La causa comienza con la muerte angélica, ¿no es cierto?, que fue encontrada en un camino aterrado, cerca de Puerto Rico. La encuentran una mañana muy temprano y bueno, ahí fueron pasando los días, buscaron a Francisco más o menos que pudo andar cerca del lugar donde supuestamente desapareció angélica. Ahí lo empiezan a involucrar a Francisco, simplemente por el hecho de que iba a mi casa a tomar un mate con mi señora y cuando volvía a su casa, de ahí le fueron armando esta causa, ¿no es cierto? Hoy tenemos todas las pruebas y que a él lo condenan con pruebas plantadas. No fueron, por ejemplo, levantados pruebas en el inicio, como yo siempre digo, se supo que estuvo el doctor Acosta, que en su momento fue el juez de Puerto Rico, estuvo la fiscal Luna. Al segundo día supo que su hijo estuvo involucrado en el caso. Al segundo día, él se retira allá como el día número 18, ¿qué hicieron en todo ese tiempo? Por eso digo, ellos fueron a borrar pruebas, no a levantar pruebas. Jamás imputaron a otro. O sea, por eso nosotros siempre decimos que la justicia fue parcial, fueron a Francisco y le cayó, por eso digo, ya no es más un perejil, con chivo expiatorio, con Francisco ellos taparon todo lo otro. Es así, tenemos las pruebas, están en el expediente, así que ellos con Francisco taparon un montón de otras cosas. No sé, que nos queda mucho más claro que lo que tenemos nosotros, tenemos las pruebas, nosotros hablamos con pruebas. Nosotros tomamos la causa de Francisco una vez que estuvo condenado, empezamos a tomar la causa. En principio, los tratamientos que usaron para condenar a Francisco, para nuestro juicio son muy insuficientes. Tampoco tuvo una buena defensa, tuvo en contra todo el aparato judicial y policial. Entonces, de esa forma lo condenaron. Al hacer el estudio de la causa con la doctora Sosa, que es la profesional que me acompaña en la defensa, descubrimos una serie, una gran serie de irregularidades en la causa. Hasta pareciera que fue dirigida en contra de Francisco o en contra de cualquiera que el aparato judicial de Puerto Rico hubiera designado como culpable. El perito que actuó, que nosotros lo fuimos a consultar, sabe perfectamente que es inocente que las pruebas fueron plantadas. Muchos funcionarios judiciales saben de que Francisco es inocente que fue condenado con pruebas insuficientes, que la causa fue armada para que él fuera condenado. Confiamos en la tarea del Superior Tribunal de Justicia, responder a los reclamos de la familia, no teniendo en cuenta las pruebas falsas. O sea, que el órgano de justicia que está para garantizar un derecho de defensa y para buscar el verdadero culpable, acá se usó para condenar a un inocente. Nuestra presentación es atípica como defensa, nosotros tomamos la defensa luego de estar condenados a Francisco. Descubrimos ese hecho y presentamos. Entonces, fue el mal actuar de dos peritos. Sobre todo, las pruebas plantadas, que eso es lo que más duele a la gente, a todo lo familiar y a toda la población de Puerto Rico, de que se haya armado una causa. Entonces, él dijo que no iba a valar eso. Supone esta defensa de que es con respecto a la descarcelación. Pero lo que sí nosotros queremos es que se tenga en cuenta lo que presentamos, el actuar malicioso, tanto del juzgado de instrucción encabezado por el juez, los peritos actuantes, que es lo más grave que pueda haber. Venimos con la esperanza de que va a haber una pronta resolución en estos días, ¿no es cierto?, así que tenemos que esperarnos. Gracias. Te decimos, te insistimos, que nosotros tenemos los ojos puestos en ellos. Que ellos no vuelvan tranquilos. Nuestros ojos están puestos.